Y de la calle vengo Con el corazón de un león Solo te digo lo que veo Día a día esto lo vivimos De la calle soy Y de la calle vengo No sé cuál es mi destino Padre guía mi camino Soy el primer testigo de la calle Del barrio soy un fiel guerrero Un misionero Sentenciado a la calle y esquina Un prisionero, bandolero Con el corazón a frío que enero Un puesta calleguero, el clavo de mi lapicero Lo que yo veo a diario Juro nadie ha visto Donde no hay fe ni esperanza, drogas y adictos Convictos, violencia, robos, muertes y homicidios Los viejos se anodillan y lloran a Jesucristo A Juan se lo llevaron pa'l precinto Y su mujer tiene un amante Es el vecino El bodeguero de la esquina fue seteado En la bodega encontré todos los aparatos No iba a la escuela, la menor no estudiaba 14 años y se llegó embarazada Son cosas que por mis ojos veo a diario Hundieron el mar viviendo en el vecindario Y de la calle vengo Con el corazón duleo Solo te digo lo que veo Día a día esto lo vivimos Y de la calle vengo No sé cuál es mi destino Padre guía mi camino Soy el primer testigo de la calle Soy el narrador Si tienes miedo no salga a la calle Si sufres de nervios fúmate un gare Una vía tenebrosa y no valo de petaria Y vivimos en el infierno a los santos que nos reguarden La calle que el cemento Que el pavimento Yo soy el quincón de toda esta jungla de concreto Lo que yo vivo no lo ponen en el diario En la noticia no sale lo que veo en mi vecindario Menos que yo veía todos los días Con un par de pesos Una pistola a su víctima herida Todos sabrían cómo esto acabaría En una que rebala con la policía Y de la calle vengo Con el corazón duleo Solo te digo lo que veo Día a día esto lo vivimos Y de la calle vengo No sé cuál es mi destino Padre guía mi camino Soy el primer testigo de la calle Yo soy el narrador Yo soy de barrio Soy del caserío Yo soy de callegón Yo soy el narrador Yo soy de barrio Soy del caserío Yo soy de callegón Yo soy el narrador Yo, Jai, Johnny, LD, We Love Yo solo soy el narrador Yo solamente soy el narrador El que se atreve a decir lo que la gente le da miedo A mí no El narrador El narrador Yo soy 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 el narrador